¿Qué culpa tengo yo de haberte amado? La culpa de los dos no es un pecado Perdona si es un mal que yo te he hecho La culpa fue del destino de unirnos los dos Nunca dejaré de amarte con ciega pasión Nunca podré arrancarte de mi corazón Voy con una pena en el alma Voy con una angustia en mi vida Hoy que me dieron tus labios la sed de querer Hoy que me recibo olvidarte Empiezo de nuevo a quererte Y aunque me cueste la vida olvidarte jamás ¿Qué culpa tengo yo de haberte amado? La culpa de los dos no es un pecado Perdona si es un mal que yo te he hecho La culpa fue del destino de unirnos los dos Nunca dejaré de amarte con ciega pasión Nunca podré arrancarte de mi corazón Voy con una pena en el alma Voy con una angustia en mi vida Hoy que me dieron tus labios la sed de querer Hoy que me recibo olvidarte Hoy que me recibo olvidarte Empiezo de nuevo a quererte Y aunque me cueste la vida olvidarte jamás Nunca dejaré de amarte con ciega pasión Nunca podré arrancarte de mi corazón Nunca podré arrancarte de mi corazón Voy con una pena en el alma Voy con una angustia en mi vida Voy con una angustia en mi vida Fue que me dieron tus labios la sed de querer Hoy que me recibo olvidarte Ven, pienso de nuevo a quererte Y aunque me cueste la vida olvidarte jamás Ven, pienso de nuevo a quererte ¡Gracias! Gracias por ver el video